Lo que hayas hecho, no importa quien eres, el que ama y su amor nunca deja de ser, aleluya Gloria a Dios, aleluya, merece toda la adoración Gracias Señor, porque por tu amor podemos ver Señor El sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros Señor Y te damos gloria Señor, te damos honra Señor, te damos el amor a Dios Porque eres grande y poderoso Dios Gracias Señor Gracias Dios por tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí nos dio libertad La que me salvó, me rescató Un momento ahí nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Sí Señor Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Juan hermoso Es Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuando yo soy Yo te doy gloria, gloria Es Jesús Es Jesús Es tu poder Es tu poder Jesús La que me salvó, me rescató Yo te doy gloria, gloria Un momento ahí nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria 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 Sí Señor Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Eres Jesús Es tu amor Tu amor yo Eres Jesús Fue tu cruz La que te salvó La que te salvó Un momento Ahí no se va a liberar Te doy gloria 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 A ti Jesús Te doy gloria 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 Te damos toda la gloria a ti, Jesús, aleluya Y te amas a Dios Mi alma te bendice, Señor